El alcalde Roberto Torres González dio a conocer que la presencia de la Contraloría General de la República en el municipio de Chiclayo no es motivo de alarma, pues asegura que no habría nada que esconder en su gestión y las puertas están abiertas para dar la información a cualquier persona que lo desee. La Contraloría de la República está en la municipalidad provincial de Chiclayo trabajando ya desde hace tiempo, bueno nosotros estamos las puertas abiertas, estamos más bien, le hemos puesto una oficina para que ellos tengan toda la disponibilidad y el trabajo disponible para que puedan ellos prestar más seguridad y puedan tener acceso a cualquier lugar. Torres González manifestó que se viene dando todas las facilidades a los funcionarios de Contraloría y hagan los informes respectivos, asegura que sea dispuesto que en todas las áreas den la disponibilidad del caso, así como con los trabajadores del municipio Chiclayano. Las instituciones son públicas, esas instituciones no tienen dueño, o sea cualquier persona pública puede ingresar y puede tener acceso a información, no hay ningún problema. ¿No teme que la policía Chiclayo? No, 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 para nada, para nada, para nada, por eso es que nosotros estamos disponiendo, estamos informando, todas las áreas están en disposición del alcalde de que se dé todas las informaciones, que no se cierre las puertas a nadie, porque no hay nada que esconder. La autoridad Edil indicó que es normal que funcionarios vengan a verificar las funciones que deseen, como es de acuerdo a ley el órgano fiscalizador en el municipio, sin embargo hasta ahora solo se han entrevistado con el gerente general César Regalado. Vienen venir cualquier momento, en el momento que ya vinieron, seguirán viniendo seguro, lo ven con el gerente general. No, 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 esto es, esto puede ser, las instituciones públicas son con la disposición o la disponibilidad de ese externo. Finalizó que la presencia de la Contraloría no significa que la comuna Chiclayana también tenga actos de corrupción. Gracias.